Sí. Sé que está aquí, sé que muchas personas de producción están viendo el 24, aquí el 24, 7 más que nada, tonto, el live. Oye, Sandra Esnester está terminando con la Casa de los Tampos. Esa señora cualquier cosa que tome lo destruye. Bueno, te tengo que decir, no sé cuál vaya a ser, yo lo único que te puedo decir es que... Otra cosa, perdón. Sí, pero... Dale lo acaba de decir en un live que lo que estamos viendo en la Casa de los Famosos no es ni un 30%. ¿Qué tanto ocultan o por qué? Porque de hecho en las galas tampoco lo ponen. Ay, Gustavo, es que... Bueno, tú no tienes la culpa porque tú eres la culpa. Mira, si dice que no es ni un 30%, pues es que son 24 horas. ¿Alguien me puede ayudar a hacer la matemática de las 24 horas del día en un programa de las horas que es el nuestro? ¿Cuánto es el porcentaje del día que se puede enseñar? Porque al final esa es la cosa. Yo sé que pasan más situaciones dentro de la casa. Aquí lo que se trata es de sacar las... Todas son importantes de una u otra forma, pero de sacar algo para que sea un contenido y hay un hilo conductor en un show de televisión. No podemos olvidar eso. Porque si entonces nada más fuera la Casa de los Famosos 24 horas, pues te lo dejan abierto 24 horas y listo. Pero no te cuentan una historia. No se hace todo lo que se hace dentro de la gala, que es el esfuerzo de muchísimas personas también. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.